Desde muy buenas noticias del doblaje de One Piece en latino hasta el inicio de la segunda temporada de Live Action de One Piece Estas son las noticias más importantes de One Piece para esta semana de octubre Ya tenía rato que no hacía video, de verdad los extrañaba, tenía mucho trabajo pero vamos con las noticias Esta foto que estás viendo actualmente en pantalla son los escritores que van a estar encargados de escribir los guiones de la nueva temporada de Live Action de One Piece Si, este Live Action va con todo Tan es así que ya tenemos hasta staff para la parte de los escritores Actualmente están comenzando a acomodarse toda la parte del staff interno de Live Action para posteriormente, una vez terminada la huelga de actores que yo sinceramente no creo que dure ya tanto la verdad Ya dio lo que tenía que dar esa huelga Se empiece ahora si con la filmación de la segunda temporada de Live Action de One Piece Pero si creías que por la huelga estaban paradas las cosas déjame decirte que no El Live Action va y va que va Y el anime de One Piece celebra 25 años de transmisión Los mejores 25 años de nuestras vidas hay que admitirlo Y para conmemorar estos 25 años One Piece nos trae 10 proyectos 10 proyectos para este aniversario de los cuales solo se han revelado 2 El primero es un canal oficial de One Piece que va a transmitir la serie durante las 24 horas del día Los 365 días de la semana de manera completamente gratuita Este se llamará Anytime One Piece y podrás encontrar su canal oficial en YouTube El segundo proyecto es un torneo mundial del juego de cartas de One Piece Por si a ti te gusta jugar ese juego de cartas Ahora existirá un torneo mundial en el cual puedes demostrar tus habilidades Los 8 proyectos restantes aún no se han liberado Pero prometen ser muy emocionantes Y nos dejaron un videíto de Makenyu leyendo el manga de One Piece precisamente para conmemorar estos 25 años Makenyu es Zoro para los que no sepan Vamos con el video ¿Vale? La verdad está en un video En la serie Ah, la serie La serie Esa es un video Los que nos han permitido Vivi Vivi ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no! Bien. Bien. Mi es muy bueno, la música es divertida. Es mío, el mejor de mí. Lo siento, el mejor de mí. ¡Suscríbete al canal! Y siguiendo con el anime de One Piece, esta semana acaba de terminar la producción de toda la saga de Wano. La producción, no que se hayan emitido todos, todavía nos faltan cada sábado más episodios. Por lo que solo resta pasar los episodios que siguen de esta saga, que es la más grande de toda la historia de One Piece. También se reveló que toda esta saga fue dirigida personalmente por Ichiro Oda. Digo, yo no sabía que toda la saga, yo pensé que solo episodios. A su vez, en Toei Animation celebraron una fiesta por estos 25 años y la finalización de Wano, donde Ichiro Oda fue personalmente. No se permitió tomar fotos de dentro del evento, y las únicas fotos que tenemos son las que estás viendo en pantalla. Si eres muy fan de One Piece, sabrás que a Oda no le gusta mostrar su cara, por eso estuvo prohibido tomar fotos dentro del evento. Pero muchos afortunados por fin conocieron la cara de Oda, afortunados que trabajan en One Piece. Y por desgracia esto me huele a que ya se va a acabar casi. Pero vamos a la siguiente noticia. Y empezamos poco a poco, candente. Noticia tranquilita del latino, se estrena Head of Gold por Amazon Prime. Aún no tenemos fecha de cuándo es el estreno, pero si tienes Amazon vas a poder disfrutar de la película de One Piece, Head of Gold en latino. Vamos subiéndole de intensidad a las noticias. Del 6 al 12 de noviembre, Netflix anunció que vamos a tener noticias muy importantes de One Piece en su plataforma. Pero ojo, esto no está diciendo que sea el doblaje latino, estamos hablando de One Piece en general. Bien puede ser revelación de algo nuevo de live action, no de lo pasado, estas son noticias importantes del 6 al 12. O puede ser el estreno de más episodios de One Piece en otras regiones. O quien quita, sí puede ser el estreno de los episodios en latino. 11 de noviembre, ajá maldita tos wey, qué pedo con eso. Y por último, así para tirarles la bombita, a dejarlos listos y esperando el siguiente video, yo les dije que les traía noticias finales de octubre, se firma contrato, One Piece se queda en Candiani. Pero eso lo veremos en otro video, ya más a profundidad, uno dedicado solamente a él. Y tal vez hablemos cuando empiezan las grabaciones de los nuevos episodios. Pero suscríbete si no estás suscrito a este canal porque te traemos diversas noticias del mundo de One Piece siempre. Deja tu comentario porque leo todos los comentarios y también tu like para que este video llegue a más personas. Pásate a mi nuevo canal, Personas Infames, si quieres un contenido un poco más maduro. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que con su apoyo nos ayudan a mejorar en todos los equipos para tenerte a ti mejores videos. Wey, a todos saben esa frase wey porque siempre la repito wey. Muchas gracias por verme, mi nombre es Jicarino y como siempre, adiós.